Tienen luz verde equipo de asalto. Feliz cacería. El no muerto murió. La muerte nunca fue una opción. Estas tienen mucho retroceso. Ya fue suficiente de ti. Más de lo que merecías. Es una baja. Recibiste lo que merecías. Eres carne muerta. Muerdan el piso. Coman mierda. Tu cerebro desapareció. Eres carne muerta. Puntos adicionales. Silencio, cerdo. ¡Esa es la zona de descenso objetivo! Listo para la acción. Activando mina de gas. ¡Me están disparando! La lucha no ha terminado. Siguiente objetivo localizado. Todos están en la zona segura. Una baja en combate. Solicito reconocimiento de zona. UAV ingresando en la zona. Baja. Abatido. Abatido. ¡A el suelo! ¡Me están disparando a la guerra aquí! Olvide el viento. Atentos al objetivo. Miren de proximidad destrozado. Contacto caído. Cuidado con los hostiles. Alguien estuvo aquí antes. ¡Enemigo! ¡Branco tirador! ¡Ese es mi hacienda! Iré de copilón. Hoy no, Tavares. Estamos tomando el control. Están muertos. La venganza es dulce. El área. Me vengaré. Confirmo la baja. Ataquen el objetivo. Aquí, Stryker 3. Acabamos. Aviones PIA en espera. Son los objetivos de la zona. No fue personal. Solo son negocios. ¡Cuidado con los hostiles! Alguien estuvo aquí antes. ¡Me disparan! No esta vez, Tavares. Por la victoria. Soy bueno. Cuatro rondas. No dejen de presionar. ¡Te tengo! ¡Un hostil abatido! Estableciendo destino. No me quebrantarán. Murió. Ponte de pie. ¡No dejen de disparar! Objetivo identificado. ¡Objetivo abatido! No se van a levantar. No moriré. Reconocimiento en camino. UAV ingresando en la zona. Marcando punto de reunión. La venganza es dulce. Hostil aniquilado. ¡Contacto! ¡Mierda! ¡Ya limpiaron este lugar! ¡Gas acercándose! ¡Gas acercándose! Pagarán por esta humillación. Vuelvo a la misión. ¡Ya regresé! ¡Ya regresé! ¡Hostil aniquilado! ¡La venganza es mía! Hay trabajo por hacer. ¡Baja! ¡Aplástenlos! ¡Sin sobrevivientes! ¡Aplástenlos! ¡Sin sobrevivientes! ¡No! ¡Aplástenlos! ¡Sin sobrevivientes! ¡Aplástenlos!